tiene medio segundo para suscribirte dejar un me gusta si quiere que siga con las noticias del género urbano la polémica entre big ligas y paulo londra aún siguen big ligas en twitter público varios posts escribiendo los siguientes donde se notaba que le estaba tirando a paulo londra aquí les dejo las siguientes capturas se acuerdan cuando les puse que el artista si podía sacar música pero no quería ya van a entender estas palabras para que no sigan engañados acá sólo hay maniobras de mala fe para hacer presión y tratar de no cumplir lo pactado con multinacional dónde están los que todavía creen que se le engaño firmando un papel sin saber qué decía ojo y no firmo un contrato sino varios y en distintas fechas es increíble las maniobras para sólo no cumplir no traguen entero ya verán por qué se armó todo esto no se les hace extrañísimo que tenemos negocios y linda relación con cientos de artistas que insisten personalmente y ninguno ojo ninguno tiene algo distinto que lindas cosas que decir de nosotros extraño no algo no concuerda ningún artista que nos conozca en persona le cree y así fue como un rapero argentino intentó usar gente inocente y engañarlos a todos después no digan que no les avisamos así estarán los fans cuando salgan las pruebas que ya tiene la corte en su poder seguro dirán que es un doble imitando su voz o quizás que un buen describió sus mensajes y el serio incapaz de escribir eso qué opinan déjanos saber aquí abajo en los comentarios adiós